Un agradecimiento especial a los patrocinadores de estos videos. Nif Olif, Matías Rodríguez, Nayegaelu, Asis Galicia, Osvaldo Núñez, Francisco Domínguez, Chris Underworld, Agustín Reyes, Forge135, Bug Takovish, Lion Skyl, Dark Bollon, Derfon95 y Un Sueño Guajiro. De igual manera, un agradecimiento especial a los superchats de Frine Lucho, Polau Loco 2 y Fernando Quirós. Si tú también quieres apoyar el canal de tu tío el Batzi, además de tu comentario y tu like, recuerda que siempre puedes hacerte miembro del canal desde 20 pesitos. O bien, si así lo puedes hacer, recuerda que también puedes donar en la página de Paypal, el cual te dejaré el link en la descripción. Su apoyo es incondicional para que este canal... Caminando por los túneles pasamos más drogadictos. Hay docenas de ellos, apoyados contra las paredes y tirados en el suelo. Todos felices en un aturdimiento. Ninguno habla ni se mueve. Sus respiraciones son superficiales. Difícilmente parecen vivos. Me pregunto si se están muriendo o solamente se ven medio muertos. Miro a cada uno que pasamos, preguntándome si David está entre ellos. Aunque fuera así, seguro no lo reconocería. ¿Por qué no llevan máscaras de gas? Pregunto. ¿No deberían de infectarlos los humos tóxicos? Mary se encoge de hombros. Nunca los hemos visto usar máscaras. No creo que les importe si los mata. Pero creo que está equivocada. Creo que de alguna manera son inmunes a las toxinas. Inyectar el fluido azul debe de hacerles algo. Darles cierta tolerancia a las diversas enfermedades que emite la criatura. Oji patea a uno de los drogadictos en las piernas. Oye, pendejo. ¿Cómo salimos de aquí? El drogadicto no responde. Se inclina y mira a los ojos. Luego, chasquea su dedo en la cara del tipo. ¿Me escuchas? Él le repite. ¿Dónde está la salida? Queremos salir de aquí. Pero no sirve de nada. El drogadicto está en su propio mundo. Ninguno de ellos parece... que tengan intención o siquiera sepan que estemos aquí. No nos van a ayudar. Le dice Mary. Vamos a tener que encontrar nuestra propia salida. Cuanto más avanzamos por el túnel, más deformados y retorcidos se vuelven los drogadictos. Los que ya han estado en Bluefoot por más tiempo no tienen nada de cabello. Sus ojos parecen hundidos en sus cabezas. Su piel, cubierta de profundas arrugas. Sus miembros huesudos y retorcidos. Ni siquiera parece que puedan caminar con sus piernas arrugadas. Se ven totalmente lisiados. Ya no tengo ni idea de cómo son capaces de inyectarse sus drogas. Incluso, más abajo, los drogadictos ya no se parecen a los seres humanos. Son como criaturas. Tienen escamas creciéndoles por todo el cuerpo. Las garras crecen de sus uñas. Picos crecen fuera de sus espaldas. Si no estuvieran tan felices, juro que se levantarían y nos arrancarían la garganta. Eso es todo, grita Sánchez señalando a uno de los drogadictos. Eso es lo que atacó a Bill. Lo miramos. Su cara es mortalmente seria. El hombre lagarto. Dice. Bill fue asesinado por uno de estos drogadictos de mierda. Miramos a los mutantes drogados. No parece que sean capaces de atacar a nadie. Demasiado comatosos. Aún así, no podemos ser demasiado cuidadosos. Algo mató al viejo. Y si no fuera un parásito, muy bien podría haber sido uno de estos adictos mutados. ¿Por qué tienen escamas? Pregunto, mirando a Mary. Ella sacude la cabeza con incredulidad. No tengo ni idea. Ella se inclina por una mirada más cercana. Es como si se estuvieran transformando en personas serpiente. Gente lagarto. Dice Sánchez. ¿Podría la droga realmente alterar su ADN de esa manera? Pregunto. ¿Puede convertirlos en esos monstruos? Ella tampoco tiene idea. No creo que nadie la tenga. Ni siquiera el gobierno. No creo que nadie haya visto esto antes además de nosotros. Es un fenómeno completamente nuevo. Tal vez su piel se esté pudriendo por una enfermedad. Dice Mary. Tal vez solo parece que tienen escamas al lagarto. Sánchez. Niega con la cabeza. De ninguna manera. Mira esas garras. Se están transformando. Oji. Está apartado del resto de nosotros. Caminando de un lado a otro. Todo esto es... Algo que lo está enloqueciendo incluso más que al resto de nosotros. A la mierda con esta mierda. Dice. Tenemos que lagarnos aquí. En serio. Mary. Asciende. Por primera vez estoy de acuerdo contigo. Vamos. Mary nos lleva más adentro del túnel. Al final de la línea. El túnel se abre a una gran cámara que brilla con una luz azul. En el centro hay una gran esfera azul que crece del suelo. Pulsa envuelto en grasas. Y también gruesas venas moradas. Como si un enorme globo ocular se saliera de su órbita. ¿Esa es la glándula de fuego? Pregunto. Nadie me responde. Pero no es necesario. Obviamente es la glándula que produce la droga Bluefoot. Alrededor de la esfera azul. Docenas de adictos a los reptiles. Se sientan a su alrededor. Mirando profundamente la luz brillante. Es como un dios para ellos. Un santuario que adoran. Ninguno de ellos se mueve. Simplemente sentados, erguidos como esculturas monstruosas, se posan alrededor de esa cosa. Hay otro túnel, dice Mary, señalando una caverna que se abre al otro lado de la habitación. Va hacia el oeste. Esa debería de ser la salida. Nos arrastramos por la habitación pasando por encima de montones de agujas hipodérmicas desechadas, moviéndonos lentamente alrededor de la esfera pulsante, manteniendo nuestra distancia de los drogadictos. A pesar de que están en trance de éxtasis, se sienten como si todos sus ojos estuvieran sobre nosotros, mirándonos mientras nos movemos. Cuando miro hacia atrás, sus ojos son solo remolinos azules brillantes. No parece que estén mirando nada. Como si ya no tuvieran el sentido de la vista. Todo lo que ven es el mundo dentro de sus cabezas. Me pregunto si mi hermano se ha convertido en una de esas criaturas con escamas. Si es así, estoy seguro de que no lo reconocería. Pero me pregunto si él me reconocería a mí. Me pregunto si su mente se ha vuelto tan retorcida como su cuerpo. Tal vez sus recuerdos se hayan disuelto, eliminando todo recuerdo de quién era él. De quién era su familia. Creo que Mary podría tener razón. Tal vez sea mejor si me olvido de mi hermano. Probablemente no sea salvable a este punto. Pero tal vez, y solo tal vez, todavía haya una manera. Cuando Sánchez pasa junto al orbe azul brillante, algo dentro de su traje se ilumina. ¿Qué diablos es eso? Oji le pregunta. Sánchez levanta su brazo. Su brazo herido. Está lleno de luz azul. La misma luz que brilla desde el orbe. Algo está pasando. Dice. Está debajo de mi piel. Se desabrocha el traje y saca el brazo. Oye, ¿qué diablos estás haciendo? Mary dice. Vuelve a ponerte el traje. Pero Sánchez no la escucha. Deja caer su traje de goma hasta los tobillos y sale de él. El dolor. Está desapareciendo. Dice Sánchez. Cuando se baja la manga vemos que el brillo proviene de sus venas. La luz brilla a través de su piel en tiras iridescentes, extendiéndose desde sus dedos hasta más allá de sus hombros. Es la infección, les digo. Su sangre infectada reacciona a la glándula de fuego. No estoy seguro de tener razón en eso. Pero los demás parecen estar de acuerdo. Me está acercando más. Dice Sánchez. Su brazo es llevado hacia la esfera. Aléjate de eso. Le grita Mary. Pero Sánchez no puede evitarlo. Coloca su mano sobre la piel exterior de la glándula azul. Luego, vuelve a mirarnos. Tengo. Tengo que tomar un poco. Dice. ¿De qué diablos estás hablando? Mary pregunta. Oji. Mira a las criaturas que nos rodean. Agarrando su pico con fuerza. Toda la situación lo está poniendo más nervioso que nunca. Se ha vuelto jodidamente loco. Dice Oji. Olvídate de él y salgamos aquí. Pero Mary se niega a dejar atrás a Sánchez. Retira tu mano y da un paso atrás. Dice en el tono más tranquilo que puede. Sánchez. No se inmuta. Si no lo tomo. Estoy muerto. Dice. ¿Qué quieres decir? Mary pregunta. Mira. Señala las venas brillantes de su brazo. La luz azul se extiende más allá de su clavícula y en su pecho y su cuello. Si son las áreas infectadas las que brillan, significa que la infección ya se ha extendido demasiado como para salvarlo. Él va a morir. Ya estoy sin opciones, Mary. Creo que es lo único que me salvará. Estás bromeando, ¿verdad? Mary pregunta. ¿Quieres convertirte en uno de esos monstruos sin sentido? Sánchez la mira y luego se encoge de hombros. Creo que a esta altura es mejor que morir. Antes de que podamos detenerlo, se muerde el brazo y vuelve a abrir la herida. Mientras la sangre brota de la arteria, apuñala con el brazo la piel de la glándula y la entierra hasta la herida. No necesita una jeringa para tomar la droga. El fluido azul ingresa a su arteria por sí solo, llevándose a su torrente sanguíneo todo lo que puede de esa glándula. La luz brillante se extiende por su cuerpo, iluminando su piel. Un voltaje eléctrico ataca su sistema. Luego, sus músculos se relajan. Sus ojos comienzan a girar. Cuando saca el brazo, su herida ha sanado. No hay señales de que haya sido cortado. ¡Mierda! Dice Oji. Mary y Joe estamos pensativos al mismo tiempo. Sánchez tenía razón. Necesitaba tomar la droga para sobrevivir. El hombre de 150 kilos se aleja a cuatro pasos de la glándula y se deja caer al suelo carnoso. Se quita la máscara. Se acurruca en una bola. Y deja que una sonrisa se ensanche en su rostro. No nos responde cuando le preguntamos si está bien. Mary, ¿qué vamos a hacer? Pregunto. No podemos llevarlo. Vamos a tener que dejarlo. Dice Mary, alejándose de su tripulante drogado. Tal vez tengamos a alguien que regrese por él después de que salgamos de aquí. Oji. Asiente. Está de acuerdo con ese plan. Pero cuando miro al tipo grande, el que siempre se reía y animaba al resto del equipo, incluso si era a mis expensas, no puedo evitar de ser que pudiéramos hacer más por él. Me pregunto si no debería sacar las fotos de su bolsillo. Las fotos que guardó para recordar a sus compañeros de trabajo perdidos. Pero decido dejarlas con Sánchez. Tal vez lo ayuden a recordar quién era. Lo mantengan humano el tiempo suficiente para que organicemos un grupo de rescate y regresemos por él más tarde. Pero cuando salimos de la cámara, no puedo evitar pensar que eso nunca va a suceder. Cuando salgamos, si salimos, nadie va a volver aquí solo para salvar a un humilde trabajador de la cuadrilla embelesado con las drogas. Cuando salimos de la cámara de la glándula, mi piel se eriza. Se me revuelve el estómago. Siento que tengo una resaca o abstinencia química. Todo mi cuerpo quiere que regrese a la glándula de fuego y disfrute de la luz de la esfera azul. A juzgar por las miradas en los rostros de Oji y Mary, puedo decir que se sienten de la misma manera. Ni siquiera nos inyectamos la droga, pero estamos todavía afectados por ella de alguna manera. Es como si estuviéramos siempre en un pequeño contacto alto solo de verlo. Sus rayos de luz son suficientes para entrar en nuestro cuerpo a través de nuestros ojos. Pero luchamos contra el impulso de volver. No es demasiado tarde para nosotros. Todavía podemos conseguir salir. Aún tenemos un largo camino que recorrer, dice Mary mirando su brújula. Si nosotros seguimos moviéndonos, deberíamos estar lejos de aquí para mañana. ¿Pero qué no es de mañana ya afuera? Oji pregunta. Tienen que ser las 10 o las 11 ahora. Me refiero a mañana por la mañana, dice ella. Oji niega con la cabeza. Ni siquiera puede empezar a expresar su decepción con esas palabras. Mientras caminamos por el pozo húmedo alejándonos de la luz azul, veo movimiento en las esquinas de mis ojos. Al principio creo que son solo las paredes que laten a mi alrededor, repletas de gusanos. Pero cuando pasamos una intersección en el pasaje, juro que veo una figura con forma humana arrastrándose a cuatro patas por el suelo. Se mueve tan rápido que se ha ido cuando miro en su dirección. No creo que estemos aquí solos, les digo a los demás. Me ignoran. No creo que quieran creerme. No quiero dejar que la paranoia se apodere de ellos. Pero luego, ellos también lo ven. Otra figura se arrastra por el techo por encima de nosotros. Una criatura reptiliana similar a los drogadictos de la cueva. Solo que estos, no están en un trance latente. Sigue, adelante, dice Marys con su voz, compacta en un susurro. Trata de quedarte callado. Seguimos caminando por los túneles. Más de las figuras se muestran. Arañan a través de la carne, creando nuevos túneles en ella. Están detrás de nosotros, delante de nosotros, corriendo a través de cada túnel lateral que pasamos. Nos tienen rodeados. Esto está jodido, dice Oji, agarrando su pico, listo para atacar. Cualquier cosa que se ponga en el rango de su visión, o bueno, la poca visión que aún tiene. No deberíamos estar aquí. Tenemos que volver. No podemos regresar, dice Marys. Me doy la vuelta y veo al menos a tres de los monstruos detrás de nosotros, caminando por todos lados. A cuatro patas. Acechándonos. Es cierto, Oji. Ya no podemos volver atrás, le digo. Seguimos adelante, esperando que las criaturas nos ataquen, pero nunca lo hacen. Simplemente nos siguen, rastreando nuestros movimientos. Después de unas horas de caminata por los túneles, no podemos seguir más. No hemos dormido en más de un día. Necesitamos descansar. Nos detendremos aquí por un tiempo, dice Mary, una vez que encontramos un amplio nicho en el túnel. ¿Qué pasa con esas cosas? Oji pregunta. Aunque se queja, eso no impide que se tire al suelo y se levante. Estoy aún más cansado que él. Ni siquiera puedo doblar las rodillas para sentarme. Solo tengo que tirarme al suelo, colapsar contra la carne húmeda y podrida y tratar de descansar un poco. Vamos a tener que vigilar, dice Mary. Nos ponemos lo más cómodo que podemos en nuestros trajes de goma. Apoyados contra las paredes blandas. Sostenemos nuestros picos en una mano, por si acaso. Y bebemos paquetes de agua en la otra. Las pajitas asomando debajo de la máscara de gas, conteniendo la respiración en cada sorbo que tomamos. Cuando el olor se mete dentro de mi máscara, me ahogo y jadeo. Tratando de no vomitar el agua. Es aún más difícil que comer. La papilla de comida se combina con el hedor para formar un sabor a carne rancia en mi boca. Solo puedo comer unos cuantos bocados antes de rendirme, tirando la bolsa de comida casi llena al suelo. Solo Mary puede dormir. Oji y yo no podemos quedarnos quietos. No podemos relajarnos lo suficiente como para perder el conocimiento. Descansar por un tiempo ayuda. Pero no nos va a rejuvenecer mucho. De hecho, no tengo ni idea de cómo voy a volver a levantarme. No hay ninguna señal de las criaturas cercanas. Al menos eso es un alivio. Pero estoy seguro de que están cerca, en alguna parte. Su falta de presencia no me ayuda a dormir mejor. Aunque estamos despiertos juntos, Oji y yo no nos decidimos a darnos una conversación de una sola palabra. Realmente no le agrado. No creo que le agrade realmente a nadie. Pero espero que ambos superemos esto juntos. A pesar de que es un imbécil. A pesar de que no le importa si vivo o muero, todavía quiero que él sobreviva. Quiero poder verlo del otro lado, tal vez incluso tomar una copa con él algún día. Estoy seguro de que no es tan malo como parece. Cuando Mary se despierta, no le importa que ni siquiera nos hayamos dormido. Se pone de pie, junta sus cosas y nos dice que nos vayamos. O se levantan ambos, o los dejo, dice, caminando hacia adelante a través del túnel. Ahora que lo pienso, Mary en verdad es tan idiota como Oji. Al menos algunas veces. No puedo creer que se ha atrapado aquí con ellos dos. Una de las criaturas está en nuestro camino bloqueándonos el paso. Nos detenemos en seco, mirándolo, manteniendo nuestra distancia. ¿Qué está haciendo? Oji pregunta. Ni idea, responde Mary. La cosa no parece estar haciendo nada en absoluto, está solamente tirado ahí. Sus miembros se doblaron debajo de su pecho. Nos acercamos un paso a la vez, pero no reacciona. Sosteniendo nuestras hachas listos para golpear, caminamos hacia él. La cosa sigue sin moverse. ¿Está muerto? Pregunto. Mary le da una patada y la cosa cae a un lado. Sí, creo que sí. Pero cuando Mary lo pisa, su bota se hunde completamente a través de la criatura, aplastándola contra el suelo. Es como si estuviera pisando un montón de ropa vieja. No es uno de ellos, dice ella. Es solo su piel. ¿Están mudando? Pregunto. ¿Como reptiles reales? Ella asiente, levantando la capa de piel con forma de hombre con el gancho de su pico. Se están haciendo más grandes, dice. Y luego tira la cáscara al suelo. A medida que avanzamos por el túnel, encontramos más piel de reptil. Examinamos cada uno, tratando de ver si la teoría de Mary es correcta. Pero ninguno de ellos es más grande que el tamaño humano. Si no están mudando su piel porque están creciendo más grandes, como lo hacen los reptiles, entonces, ¿por qué están mudando? Además, las pieles son gruesas y pegajosas por dentro. No parece que hayan sido eliminados en un proceso de muda normal. Es más como si estuvieran acuecados. Como si su interior se hubiera derretido dejando solo la piel. Me pregunto si esto es lo que las drogas le hacen a la gente. Me pregunto si eventualmente los disuelven de adentro hacia afuera. Una luz azul brilla desde el túnel por delante. ¿Otra glándula? Pregunto. Mary asciende. Sí, eso parece. Pero cuando vemos de dónde viene la luz, no es otra esfera de luz. La cavidad es varias veces más grande que la anterior. En el centro, hay un enorme lago de fluido azul. Es similar al fluido de las glándulas de fuego, pero es más espeso y viscoso. Se arremolina y burbujea suavemente. Un calor ardiente emana de debajo de la superficie, calentando la vasta cámara. Es como un pozo de lava azul. ¿Qué demonios es eso? Oji pregunta. Mary se encoge de hombros. Lentamente, incapaz de apartar los ojos del líquido que se arremolina. Es como si recolectaran líquido de todas las glándulas y hicieran una piscina en él. Oji niega con la cabeza. Luego, señala otra cosa por el borde de la piscina. ¿Qué es? Es uno de los hombres lagarto. Está parado al borde del agua retorciéndose y palpitando. Parece hinchado. Más gordo que los hombres lagarto. ¿Qué hemos visto? Como un globo de agua hinchado. Cuando Mary lo ve, entrecierra los ojos y dice. ¿Qué carajo estás haciendo? La criatura abre su abdomen, usando sus propias garras para cortar sus escamas. Como un abrigo de invierno, la cosa abre la cremallera de su carne y la deja deslizarse hasta el suelo. Una luz azul brilla desde el interior de la cáscara y una nueva figura sale de ella. La cosa tiene forma de hombre pero sin ninguna característica. Sin ojos, ni nariz, ni boca, ni pecho. Sin genitales, sin uñas. Es un ser de cieno puro. Hecho de nada más que el líquido azul brillante. Su carne gotea y se remolina cuando sale de su piel. Y se arrastra hacia el lago. Cuando miramos a nuestro alrededor, nos damos cuenta de que hay docenas de pieles huecas a nuestro alrededor. Todas estas criaturas han arrancado sus formas físicas y han entrado en la piscina remolinada. Mary se equivocó acerca de la muda de reptiles. No se estaban haciendo más grandes. Se estaban convirtiendo en algo completamente diferente. Se están uniendo a los demás, les digo. El limo con forma de hombre entra en la piscina de aguas brillantes y comienza a derretirse. Su carne se afloja y se separa. Luego, se va, completamente disuelto en el líquido arremolinado, convirtiéndose en parte de él. El lago no es solo una colección de fluido de glándulas de fuego. Es una colección masiva de docenas, tal vez cientos de aquellos que alguna vez fueron seres humanos. Se han unido en un solo conglomerado, unificados para siempre. Camino hasta la orilla del lago radiante y miro el cielo. Me pregunto si mi hermano está allí, ya unido a los demás. Si ese es el caso, entonces realmente es demasiado tarde. Realmente no hay forma de que pueda salvarlo. ¿Cómo puede separar su líquido de los demás? Cuando extiendo la mano para tocar el fluido, mis oídos son atascados por una serie de gritos agudos. Me tambaleo hacia atrás y miro a mi alrededor. Estamos rodeados por docenas de criaturas reptilianas. Nos gritan, gruñen y rechinan los dientes en cunclillas como tigres listos para atacar. ¡Salgamos de aquí! Dice Mary. No discutimos con ella. Cuando corra hacia la salida más cercana, la seguimos. Tomamos un nuevo túnel, con la esperanza de que no nos lleven a un callejón sin salida. Las criaturas vienen detrás de nosotros. No estoy seguro de por qué están atacando ahora cuando no lo hacían antes. Estaban esperando aumentar su número o fue porque invadimos su santuario interior. Cualquiera que sea el caso, tienen la intención de destrozarnos, tal como lo hicieron con Pio. Son demasiado rápidos, dice Oji. Nunca los vamos a dejar atrás. Solo sigue adelante, dice Mary. Oji grita. Tenemos que resistir y luchar. Mary niega con la cabeza. No tendríamos ninguna oportunidad. Pero Oji no la escucha. Detiene su retirada y levanta su pico, listo para mantener su posición. Mary y yo... Seguimos corriendo. No seas idiota. Grita Mary. Solo sigue adelante. Oji... No la obedece. Ha tomado una decisión y no hay nada que ella pueda decir para cambiar la mente del bastardo testarudo. Ayúdame, perra. Grita Oji mientras las criaturas se acercan a él. Pero Mary... No es idiota. Sabe que no tenemos ninguna esperanza de matar a toda esa horda de fenómenos. Miro hacia atrás y veo a Oji blandiendo su pico. Golpea a dos de ellos con la hoja de su arma, pero no es lo suficientemente fuerte como para perforar sus gruesas pieles. Le atraviesan el pecho y los brazos con sus garras afiladas. Luego se abalanzan sobre él. Lo tiran al suelo y se amontonan encima como una manada de lobos rabiosos. Sus gritos resuenan a través del túnel mientras lo hacen trizas. Pero no volvemos por él. Mary ni siquiera se estremece ante su muerte. Como si se lo mereciera por no haberla escuchado. Oji... No logró matar a ninguno de ellos. Pero su muerte no fue en vano. Su muerte nos dio tiempo para escapar. A pesar de que era un imbécil egoísta que solo se preocupaba por sí mismo, terminó sacrificando su vida para salvar la nuestra. Sin darse cuenta hizo algo desinteresado y heroico. Tal vez en el fondo incluso sabía lo que estaba haciendo. Tal vez en el fondo... Era un buen tipo. Después de todo. La descarga de adrenalina no nos mantiene en marcha por mucho tiempo. Nuestros cuerpos están débiles y desnutridos. No podemos correr tan rápido como las criaturas rabiosas. A la saca de Mary. Estoy seguro de que tendré que ser el próximo sacrificado. Como Oji, mi muerte tendrá que ayudar a Mary a escapar. No soy lo suficientemente rápido para mantener el ritmo. Una luz azul ilumina el túnel delante de nosotros. Seguimos adelante hasta llegar a la siguiente cámara. La glándula de fuego pulse y se estremece en nuestra dirección. ¿Es este el mismo? Le pregunto a Mary en el momento en que llegamos, tomando mi aliento. ¿Volvimos donde empezamos? Miramos alrededor de la habitación. No parece familiar. Sánchez, no miente. El piso donde lo dejamos. Debe de ser la glándula diferente a la anterior. La sala está llena de hombres escamados como el último. Pero estos no nos ignoran mientras invadimos su territorio. Salen de su trance. Se ponen de pie. Mary y yo nos encontramos completamente rodeados. Son demasiados. Dice Mary apuntando con la hoja de su hacha a los monstruos que se acercan. Me doy la vuelta y miro la cálida y brillante luz azul. Solo se me ocurre una opción. No sé si funcionará. No sé si es peor que dejar a que las criaturas nos destrocen. Pero es la única idea que me queda. Tenemos que tomarlo. Le digo. Ella me mira. Mientras señalo la esfera azul. ¿Qué? Ella pregunta. Estás jodidamente loco. Intento convencerla. Si tomamos la droga nos convertiremos en uno de ellos. Ellos no nos atacarán si creen que somos uno de ellos o sí. Mary. Niega con la cabeza. Pero entonces estaremos jodidos. ¿De verdad quieres volverte adicto a esa cosa? ¿Quieres ser uno de esos drogadictos con muerte cerebral y luego una de esas criaturas mutantes? ¿De verdad quieres derretirte en un charco de baba azul? Ella balancea su hacha hacia uno de ellos que se acerca demasiado. No lo conecta. Falla por pocas pulgadas. La cosa es que va sus golpes pero no devuelve el golpe. Al menos no todavía. Eso no sucederá a menos que sigamos tomándolo. Digo. Tal vez estaremos bien con solo una dosis. Tal vez tengamos suficiente fuerza de voluntad para salir de aquí antes de volvernos como ellos. Mary me mira. Luego vuelve a mirar a las criaturas. No parece capaz de tomar una decisión. Escucha. Es una mejor oportunidad que luchar para salir de aquí. Le digo. Me agacho y busco en el suelo, jeringas. Hay muchas de ellas. Muchas rotas. Destrozadas. Pero encuentro dos que aún pueden funcionar. Clavo las agujas una a la vez. En la esfera azul brillante. Pulso y se retuerce contra mis nudillos. Aliviándome con su carnoso calor. Cuando ambas agujas están llenas de la droga azul. Le ofrezco una Mary. Ella la mira como si estuviera sosteniendo una serpiente venenosa. Pero aún así la toma. Las criaturas se acercan. Listas para arrancarnos la garganta. Pero en el segundo en que Mary baja su pico. En el segundo en que sostenemos las agujas en nuestros brazos. Las criaturas. Mantienen su posición. Es como si estuvieran esperando a ver qué hacemos a continuación. Esperando a ver si lo llevamos a cabo. Será mejor que tengas razón con esto. Me dice Mary. Saca el brazo de su traje de goma y se sube la manga. Solo tenemos que ser fuertes. Le digo. No importa lo bueno que sea. No importa lo mucho que lo ames. No tomes la droga por segunda vez. Mary. Asciende. Puedo hacerlo. Dice ella perforando la aguja en su brazo. Nunca he sido adicta a nada en toda mi vida. Cuando se inyecta a sí misma. Se derrumba justo en el suelo. Al principio creo que la mató. Me preocupa que ella pueda haber tenido un efecto adverso a la droga. Pero luego la veo respirar. Veo la sonrisa curvarse en sus labios. A continuación. Con las criaturas mirándome con sus remolinosos ojos. Me quito la ropa. Escaneo mi brazo en busca de una vena. Mis dedos tiemblan. Nunca me he inyectado nada antes. Me preocupa que pueda estropearlo. Pero no tengo tiempo para joderlo. Las criaturas parecen estar cada vez más impacientes. Hago mi mejor conjetura. Apuñalando en lo que parece ser una vena. Cuando extraigo un poco de sangre de la jeringa. Asumo que ya lo tengo. En el momento en que empujo el fluido de dentro de mi cuerpo. Una ráfaga de electricidad fría se arrastra a través de mi carne. Se siente como si todas las moléculas que me hacen ser un sólido. Se separan violentamente. Pero entonces. El calor me inunda. Mi piel se suelta. Se vuelve maleable. Y cada parte de mí que es fea. Mi odio. Mi miedo. Mi tristeza. Mi soledad. Desaparecen. En su lugar florece la felicidad y la comodidad. Me toma el control. Ahora veo de qué estaba hablando mi hermano cuando me describió la droga. Es pura belleza. Es como si el cielo se estuviera apoderando de mi cuerpo. Me deja caer en el suelo. Acurrucándome en la carne podrida y rancia. Pero ya no me molesta. La carne es calmante. Incluso el edor asqueroso son como flores frescas para mis sentidos. Y cuando la droga se apodera por completo de mi mente, puedo sentir que mis ojos dan vueltas dentro de las órbitas. Puedo sentir otro mundo abriéndose. Uno que siempre había estado allí todo el tiempo, esperando que encontrara su puerta y entrara. La única forma en que puedo describir el sentimiento es como volver a casa después de un largo y horrible viaje. Estoy sentado en mi sofá, haciendo la tarea y viendo dibujos animados viejos. Mamá está en la cocina horneando galletas. Papá está en su oficina riéndose de los estúpidos memes de internet que su hermano le envió en Facebook. El olor a galletas llena la sala de estar. Nunca me ha gustado mucho el sabor de las galletas ni de ningún postre. Pero nunca ha habido nada más reconfortable que el olor de las galletas horneadas en un frío domingo de invierno. Me levanto y voy a la cocina para estar con mi madre. No sé por qué, pero siento que tengo que darle un fuerte abrazo. Se siente como si no le hubiera dado un abrazo en mucho tiempo. Y es algo que necesito en este momento. ¿Cuándo entro? Ella no está allí. Juro que la escuché aquí solo hace unos momentos, pero ahora no está a la vista. Pero cuando me doy la vuelta para irme, siento que me rodea con sus brazos. No veo sus brazos. No siento el peso de su carne. Pero de alguna manera su presencia todavía está aquí. Todavía abrazándome como una cálida nube de emoción. No importa dónde pise en la cocina, la sensación de ser sostenido por ella me sigue. Es como toda la habitación, todo el aire, los muebles y los platos son parte de ella. Incluso las galletas que se hornean en el horno son como sus besos en mi mejilla. Cuando voy a la oficina de papá, es lo mismo. Él no está allí. Solo existe el sentimiento de él, su fantasma. Puedo oler su colonia en la habitación, puedo oír su risa, incluso puedo sentir el beso de su trasero en su silla de oficina de cuero mullida. Pero la habitación está vacía. Me preguntaba cuándo vendrías. Dice David cuando regreso a la sala de estar. Entra por la puerta principal. No puedo ver el vecindario a través de la puerta detrás de él. Es como si el vecindario no existiera en absoluto. Solo un remolino de colores y emociones que no parecen conectar con nada tangible. —¿David? —pregunto. —¿Dónde has estado? Cierra la puerta principal y... y me indica que me sienta en el sofá. Lo sigo. No estoy seguro de por qué le pregunté dónde había estado. No recuerdo que se haya ido nunca. Pero por alguna razón tengo la sensación de que lo he estado buscando. Como si pensara que nunca lo volvería a ver. Parece ridículo. David siempre ha estado aquí al igual que yo. Sabía que vendrías eventualmente. Dice David. Estoy feliz de que finalmente lo hayas logrado. ¿De qué estás hablando? Yo le pregunto. Pues te has unido al resplandor. No estás realmente de vuelta en casa. Esto es solo un mundo que creaste en tu cabeza. Es el lugar que más anhelabas. El lugar que era tan importante para ti que tu mente subconsciente solo lo solidificó para que existiera. Cuando David dice esto, mis recuerdos regresan. Puedo sentir la carne suave del suelo de carne sobre el que estoy acostado. El olor de la carne podrida. El olor de la carne podrida. Siento que estoy a dos mundos. Viviendo a la vez. Así que esto es solo la droga. Yo le pregunto. Nada de esto es real. Oh, no, es real. Pero no en la forma en que te refieres. No es parte del mundo tangible. Lo siento, pero no te estoy entendiendo. Llego con la cabeza. David, ¿dónde has estado? Pensé que estabas muerto. Escucha, hermanito, lamento haberte dejado así. Pero sabía que eventualmente te volvería a ver. Yo sabía que vendrías al resplandor donde perteneces. Dime algo. ¿Eres una de esas criaturas monstruosas de por ahí? Pregunto señalando fuera de la ventana. Aunque me refiero a fuera de mi mente. Esas cosas mataron a dos de mis amigos. Él, niega con la cabeza. Ya no estoy en contacto con mi cuerpo físico. Lo dejé hace mucho tiempo. Me pregunto si eso significa que ha entrado en algún lago de fluido azul. Disuelto en la gran masa. Mira, hermanito, puede que te cueste creerlo. Pero he estado en el resplandor durante muchos, muchos años ya. Podrían haber sido solo semanas, tal vez meses para ti, pero para mí han sido vidas. Ya no soy la misma persona que recuerdas del viejo mundo. Asiento con la cabeza. Aunque no estoy seguro exactamente de lo que me está hablando. Él parece diferente, sí, a pesar de que se ve igual que antes de comenzar a tomar la droga, incluso antes de que el monstruo atacara y destruyera nuestra casa, todavía parece ser una persona completamente diferente. Tengo mucho que mostrarte, dice. El brillo son miles y miles de mundos combinados en uno. Cada persona que se une a nosotros expande nuestro universo. Compartimos los pensamientos y las experiencias de los demás. Vivimos la vida del otro. No son solo recuerdos agradables como este. También creamos nuevos mundos, nuevas utopías, fuera de nuestros sueños y fantasías. Somos como dioses aquí, viviendo en un paraíso de infinitas posibilidades. Llego con la cabeza. Pero nada de eso es real. Incluso si vives en un paraíso en tu mente. Tu cuerpo está devuelto en el cadáver putrefacto de ese monstruo, simplemente tirados allí. Mutando en este estado comatoso. ¿Qué puedo aceptar eso? ¿Cómo siquiera alguien puede aceptarlo? David, asiente. Entiendo que te sientas así. Es un pensamiento aterrador sacrificar tu forma física, pero una vez que haya estado en el resplandor, el tiempo suficiente no te importará. Se vuelve sin sentido. No hay nada en tu vida anterior que pueda ser tan hermoso o satisfactorio como el tiempo que pasaste en el resplandor. Se levanta del sofá y extiende su mano. Ven conmigo. Dice. Te mostraré. No me importa lo que tenga que mostrarme. No quiero esto. No quiero dar esto con mi vida. Dedicarle mi tiempo a este lugar. Por más paraíso que sea. Pero a pesar de mis palabras, todavía me levanto del sofá y tomo la mano de mi hermano. Incluso si me niego a su lado, me niego a unirme a lo que él llama el resplandor. Todavía no estoy listo de parar a despedirme de él. Todavía no quiero dejarlo ir. David. Me lleva a mundos más allá de mi imaginación. Me muestra campos de fresas del tamaño de un elefante, bosques llenos de enormes medusas voladoras y ciudades de hongos que hablan un idioma extraño, usando solo esporas que de alguna manera entiendo completamente. Me presenta a sus amigos. Gente a la que conoce de toda la vida en el resplandor. Juntos creamos un nuevo universo, dice, uno hecho de caminos como nubes y edificios de cristal. Conozco a una mujer más hermosa, que nadie que jamás haya visto, con piel amarilla brillante y cabello de arco iris. No estoy seguro si es alguien del mundo real o alguien que cree en mi cabeza, pero nos enamoramos y tenemos una relación romántica que parece durar años. Para cuando terminé y el efecto de la droga comience a desaparecer, desearía no volver nunca más. Ojalá pudiera quedarme allí en el resplandor con mi hermano y con la mujer de cabello de arco iris en sueño. Quiero experimentar más de estas grandes maravillas. Tal como dijo David, el mundo real parece carecer de sentido en comparación. ¿Cómo podría volver atrás? Pero cuando las visiones desvanecen, vuelvo a la realidad. Mis ojos aclaran. Vuelven a su estado normal. Flotando sobre mí veo a Mary. Ella me golpea la cara hasta que estoy completamente consciente. Entonces, ella tira de mí para ponerme de pie. Vamos, dice ella. Tenemos... Tenemos que salir de aquí. Sacudo los mundos de mi cabeza, tratando de equilibrarme, aferrarme a la realidad. ¿Cuánto tiempo estuve afuera? Pregunto. Horas, dice ella. Tomo una respiración profunda. Vuelvo a ponerme el traje sobre el cuerpo. Parecieron años. Podemos irnos ahora, dice ella. Luego señala a las criaturas en el suelo. Ya no nos atacarán. Asiento con la cabeza y permito que me tire con ella. Hacia el túnel. Pero la esfera azul brillante me llama y me tienta a volver al resplandor. Quiero ir allí de nuevo. Ya no quiero irme. Me arranco de su agarre. No, digo, volviendo a la esfera. Necesito más. Necesito volver allí. Ella agarra mi brazo y sostiene mi muñeca con fuerza. Hay que resistir, dice ella. No lo recuerdas. Dijiste que teníamos que ser fuertes. No podemos tomar una segunda dosis. Niego con el cabeza. No me importa. No me importa en absoluto lo que dije. El brillo es mucho mejor. ¿No lo experimentaste? ¿No viste lo que yo vi? Mary. Vuelve a mirar la esfera resplandeciente. Ella sabe exactamente de lo que estoy hablando. Aunque es fuerte, puedo decir que está tentada a regresar tanto como yo. Ella niega con la cabeza ante la idea. No es real. Me importa una mierda este lugar. Quiero salir de aquí. ¿De verdad quieres volver a tu antigua vida? Le pregunto. ¿Prefieres vivir en esta tóxica ciudad? ¿Trabajar en ese maldito trabajo de mierda? ¿Que no quieres algo mejor? Pero mis palabras no parecen persuadirla. Tú no entiendes, dice ella. Esto es más grande de lo que crees. Tenemos que salir de aquí y advertirle a todos. Tenemos que poner un alto a esto. No tengo idea de lo que está hablando. ¿Por qué? Ella explica. Después de que me desperté, no pude sacarte de tu estupor. Así que te dejé. Exploré los túneles buscando una salida. Debido a que las criaturas ya no atacaban, investigué ese charco de fluido azul y sabes lo que realmente es. Ella me mira a los ojos. Digo que no con la cabeza. Es líquido embrionario, dice ella. Los cuerpos de estos junkies se están utilizando para crear una nueva criatura. ¡Un bebé! Eso es imposible. Bueno, es la verdad, dice ella. Lo he visto con mis propios ojos. Creo que todo esto es parte del ciclo de vida de esta cosa. Las glándulas ladruguen a los junkies. Creo que está diseñado para crear descendencia después de que la criatura muere. Luego, vuelve a señalar la esfera azul. Si tomas más de esa droga, ayudarás a crear otro monstruo. Estás contribuyendo al fin de la raza humana. ¿Es eso lo que quieres? Miro el resplandor azul. A una parte de mí no le importan las consecuencias. Quiero volver a ver a David. Volver a ese mundo de ensueño. Pero otra parte de mí sabe que es algo horrible de hacer. Si permito que nazca otro monstruo, entonces todas esas personas morirán por nada. Mi madre, mi padre. No querrían que tirara mi vida por la borda como lo hizo David. Sin importar lo magnífico que se sintiera estar dentro del resplandor. Bien. Vámonos. Digo. Sáqueme de aquí antes de que cambie de opinión. Mary no lo duda. Me agarra del brazo y tira de mí lo más lejos que puede de la luz. Una vez que estamos en la oscuridad, en los fríos túneles de carne podrida me resulta cada vez más difícil continuar. Todo lo que quiero hacer es volver. Quiero llenarme las venas de pura euforia. Volver al paraíso que me mostró mi hermano. Pero Mary me mantiene en marcha. Ella camina detrás de mí, empujándome a cada paso del camino. Sé que no sería capaz de hacerlo por mi cuenta. Si no fuera por Mary, habría regresado a la primera oportunidad que tuve. Sin importar las consecuencias, sin importar lo que le hiciera al resto del mundo. Si tan solo Mary no estuviera aquí, todo estaría bien. Podría volver. Es su culpa que yo no esté en el resplandor en ese mismo momento. ¿Por qué tenía que contarme sobre el nuevo monstruo que crecía en el fluido? ¿Por qué tenía que informarme sobre las consecuencias de tomar el azul? Si no hubiera sabido todo eso, habría sido mucho más fácil. No me sentiría culpable por volver a mi horrible y miserable vida. Me pregunto si ella está equivocada. ¿Es posible? ¿Es posible que su teoría sobre el agua azul creando un nuevo monstruo sea solo eso una teoría? No hay pruebas. ¿Cómo podía saberlo con seguridad? Ella solo está haciendo esto a propósito. Ella simplemente no quiere que yo regrese. Ella no quiere que yo sea feliz. Oji tenía razón sobre ella todo el tiempo. Ella es solo una maldita perra. Me doy cuenta de que esa es la respuesta. Eso es lo que tengo que hacer. El cuerpo de Oji aún debería estar en el túnel más adelante. Su pico seguramente todavía estará con él. Si puedo conseguirlo, sin Mary que lo sepa. Cuando no esté mirando, Mary no esperaría eso de mí. Ella no lo verá venir. No me gusta la idea de matar a otro ser humano, pero será mejor si está muerta. Será mucho más fácil, claro. Ser culpable si lo hago. Me sentiré como una persona horrible y malvada. Pero una vez que inyecte la luz azul, mi culpa se desvanecerá. El mal de mí desaparecerá. Será como si nunca hubiera pasado. Sigue adelante, dice Mary, empujándome por la espalda. Me giro hacia ella y asiento con la cabeza. Claro que sí, puedes apostar que seguiré adelante. Digo con una sonrisa, dibujándose en mi rostro. Seguiré adelante. Cojo mi ritmo. Eso es todo lo que tengo que hacer. Seguir adelante. Más adelante veo los restos triturados del cuerpo de Oji. El destello del pico envía un giro a través de mis ojos. Y finalmente, puedo seguir con lo que ahora para mí es lo más importante. Adiós. 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 Gracias.